Vamos a copiar enunciado. Cruzamos un gato de cola corta y pelo blanco. Un gato negro, un gato blanco... Muy importante. Puro para ambos caracteres con una gata de cola larga. Bueno, y si la gata no quiere, ¿qué pasa? Esto es un poquito masista. Y pelo pardo. Y cola larga. Lo ponen dos veces. Cola larga y pelo pardo y cola larga. También pura. Menos mal. Sabiendo que el pardo es dominante sobre el blanco. Sabiendo que el pardo es dominante sobre el blanco. Y el corto sobre el largo. Repito lo de siempre. Proporciones enotípicas y fenotípicas de la F1 y de la F2. Primero vamos a poner las letritas. Como el pardo es dominante sobre el blanco, yo al pardo le voy a poner P mayúscula y al blanco P minúscula. Pardo, blanco. Y el corto es dominante sobre el largo. Por el corto le voy a poner C de corto y al largo le voy a poner C minúscula. El dominante es mayúscula y el otro es minúscula. Y ahora me dice un gato de cola corta. Puro y pelo blanco puro para ambos caracteres. Si tiene la cola corta pura, tiene que ser CC. C mayúscula, C mayúscula. Y si tiene el pelo blanco, la única manera que tenga el pelo blanco es que sea P minúscula, P minúscula. Es el padre. Y ahora la gata tiene la cola larga. Si tiene la cola larga, solo puede ser C minúscula, C minúscula. Porque es recesivo. Y pelo pardo. Si tiene el pelo pardo, tiene que ser así. Porque dice que es pura para ambos caracteres. ¿Vale? Y ahora, ¿qué sale de ahí? Pues sale C con C. C con C. C con C. Esto lo he puesto muy juntos. C con C y C con C. salen todos con la cola corta pero híbrido. Y del pardo lo mismo. Salen pardos pero híbridos. Esa es la F1. O sea, salen todos pardos con la cola corta, es decir, normales, entre comillas, o lo más habitual, pero todos son híbridos. Entonces, al mezclarlo van a empezar a salir todas las combinaciones que hay. Cuando me diga, borro. ¿Borro? Voy a poner la P mayúscula primero. No me da igual. Y ahora, ¿qué combinaciones pueden salir de aquí? Tú lo hiciste ahí bien. Yo me equivoqué. Sardían C con P y lo voy a poner en una tabla. C con P minúscula. No. Así es como lo hice yo que estaba mal. Tú cogiste los dos y lo hiciste bien. Sería C de este de P de este. C con P. C con P minúscula. C minúscula con P mayúscula y C minúscula con P minúscula. Y por el otro lado se ha de ir lo mismo. P minúscula. C 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 minúscula. Pero ya está. Sigue con economía. ¿Qué saldría? C.P. 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 Y empiezo a escribir. C.C. Mayúscula. Mayúscula. C.C. PP. C.C. PP. C.C. PP. Todo va a ser PP. C.C. PP. C.C. PP. 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 C.C. PP. CC. Voy a poner la mayúscula primero. Bueno no. Venga. Sería CC PP, CC PP y CC PP. Y este sería CC PP, CC PP y CC PP. Aquí está todo lo que hay y todo lo que pueda haber. Entonces me sale. Voy a poner de cada genotipo los que hay. Puede haber este, puede haber este, puede haber este. Estoy mirando, uno, dos, tres, cuatro. Este es igual que este, no lo pongo. Bueno, voy a poner palitos al lado, a mí me gustan los palitos. Este es igual que este, dos palitos. Este no está todavía, un palito. Este es igual que este, palito. Este no está, palito. CC PP, este tiene que estar ya por ahí, aquí está. Este. Este es igual que este. Este no está, palito. Este tampoco está, palito. Este sí está, este es el híbrido de los dos, palito. Este es igual que este. Este, este es igual que este. Y este que no está. Estos son los genotipos. Y ahora cómo saco de ahí los fenotipos. Estos cómo son. Corto y pardo. Corto, pardo. O podemos hacer la tabla. Corto, pardo. Puede haber corto, pardo. Corto, ¿qué más? Corto, blanco. Largo, pardo. Y largo, blanco. Esos son los cuatro que puede haber. Y ahora cuántos hay de cada uno. Pues estos son. Corto, pardo. Uno. De aquí. Este también es corto, pardo, ¿no? Más dos. Este también es corto, pardo. Más dos. Este también es corto, pardo. Más cuatro. Este ya no. Este es corto, blanco. Uno. Este es corto, blanco también. Más dos. Este es largo, pardo. Uno. Este es largo, pardo también. Y largo, blanco solo hay uno. O sea que hay nueve cortos, pardo. Tres cortos, blanco. Tres largos, pardo. Y uno largo, blanco. Tres cortos, pardo. Tres. Gracias.